Hay que tener una educación sexual, yo por ejemplo conozco programas de educación que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural y funciona, incluso las que tienen ciclo irregular, funciona, funciona, entonces por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema, y las violadas, no son tantas las violadas, por favor, y más bien nadie habla de medidas drásticas, sanciones drásticas para los violadores, los violadores quedan impunes, o sea en este momento ser violador es pobrecito, es violador, pero al pobre niño que nos viene por la culpa hay que matarlo, ¿por qué no matan a los violadores?